Buenas tardes, información en directo luego de la primera tanda de reunión de diálogo para definir el cronograma electoral. Hay declaraciones importantes en el Palacio Federal Legislativo. Nos unimos. Así es, saludos amigos de Venezuela, nada de Televisión. Gracias por este contacto informativo que establecemos en los jardines del Palacio Federal Legislativo. Ha concluido la primera mesa en cuanto a esta gran consulta de diálogo nacional para lo que es la elaboración del cronograma electoral. De inmediato, palabras del doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todas y a todos. Queremos expresar con profundo beneplácito que acaba de concluir la primera de las rondas de trabajo convocadas por unanimidad por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a los efectos de discutir con todos los factores de la vida social, política, económica, cultural, religiosa del país. Los elementos que nos puedan conducir a elevar una propuesta de calendario electoral presidencial para que el único ente con capacidad en Venezuela, según nuestra constitución, para la convocatoria de eventos electorales y su correspondiente cronograma electoral, vale decir, el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, acoja y analice la propuesta que sea emanada de este amplio proceso de consultas. La primera de estas reuniones se realizó con los factores políticos que hacen vida pública y política en el territorio nacional. 29 organizaciones políticas y grupos de electores debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral de todo el espectro político de la vida republicana. Desde los sectores que hacen vida dentro de una ideología de derecha, de centro derecha, socialdemócrata, demócrata cristiana, hasta los representantes del gran polo patriótico Simón Bolívar que se encontraban también debidamente representados allí. Representantes de al menos nueve precandidatos a la presidencia de la República en este año 2024, estaban también allí y todas y todos pudieron emitir sus opiniones. Fue una reunión sumamente constructiva, sumamente clara en los postulados y creo que nos va a conducir a desarrollar elementos concretos para presentarle al pueblo de Venezuela y al Consejo Nacional Electoral. Hemos decidido también que vamos a diseñar una comisión de trabajo conformada por todas las fuerzas políticas que se reunieron el día de hoy para que por escrito podamos desarrollar al menos tres puntos básicos de trabajo. El primero de ellos, cuáles son los principios generales que debe regir el evento electoral desde el punto de vista constitucional, legal y político. Los principios de soberanía y de no injerencia de ningún tipo de fuerza o país extranjero en la elección presidencial del año 2024, los elementos de soberanía, los elementos de garantías electorales, los elementos de igualdad de condiciones para todas las candidatas y todos los candidatos. En segundo lugar, bueno, una propuesta real de calendario. Aparecieron algunas propuestas de fechas en algunas intervenciones, pero creo que es importante aterrizar probablemente en una propuesta concreta que también sea discutida porque sigue a todo lo largo de la tarde de hoy y luego mañana martes y el día miércoles las consultas con los distintos sectores. Inmediatamente después de la reunión política sostendremos la reunión con los sectores religiosos del país, luego nos reuniremos con las trabajadoras y los trabajadores y luego nos reuniremos con los sectores económicos, empresarios, empresarias, productores y productoras de la República Bolivariana de Venezuela. Eso conducirá a una propuesta que abarca a los más amplios sectores del país. Todos apelamos por el desarrollo de un evento electoral pacífico, como es costumbre, en el desarrollo de las elecciones en Venezuela, sin injerencias extranjeras de ningún tipo, con resguardo absoluto en nuestra soberanía, en nuestra independencia, con respeto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al árbitro electoral que es el Consejo Nacional Electoral. Muy fructífera reunión, la que acaba de acontecer. El día viernes ya sostendremos una reunión con estos sectores a los efectos de aterrizar con un documento de trabajo que esperamos que sea de consenso para presentar al Consejo Nacional Electoral, escuchada por supuesto también las opiniones y las intervenciones de los otros sectores de la vida nacional que se reunirán con los diputados y diputadas de la Comisión Amplia de Diálogo y Reconciliación escogida en el año 21, en estos días lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de febrero. Con mucho gusto contestaré algunas de las preguntas que hubiera lugar. Por Rusia Today, Jessica Sosa. Buenas tardes, ¿cómo está, diputado? Bueno, en principio quería saber su opinión sobre que la plataforma unitaria dice que esta convocatoria es improcedente de acuerdo con el acuerdo de Barbados. Y también su opinión, usted decía que representantes de al menos nueve precandidatos. ¿Qué lectura le da a la presencia de estos precandidatos de distintas tendencias políticas en esta mesa, en este encuentro? Muy por el contrario. Yo tenía entendido que en el acuerdo de Barbados estaban plenamente establecidos los principios de consulta a los sectores de la vida republicana. Habría que preguntarle al doctor Gerardo Blay y a los otros representantes de esa comisión si ellos están en desacuerdo con que nosotros hablemos con los empresarios, con que nosotros hablemos con los trabajadores y los trabajadores, si no están de acuerdo que conversemos con las universidades, si les parece feo que conversemos con los partidos políticos, porque dieran la impresión de que ellos quieren arrogarse la condición de los únicos representantes de la oposición en Venezuela. No, ellos son los representantes de los Estados Unidos en la vida política de Venezuela. Ellos no son los representantes de la oposición en Venezuela. Ellos son los representantes de las opiniones de la administración norteamericana en Venezuela. Y también intentan hacer vida política. No les arriendo la ganancia si intentan hacer vida política diciendo que no podemos hablar con más nadie sino con ellos. Están demasiado equivocados. Nosotros vamos a hablar con todos y con todas, con todos los partidos políticos que quieran hablar. Y aquí habían 29 y son partidos que han participado, casi todos ellos, en la elección de alcaldes y gobernadores del año 21, que participaron en la elección parlamentaria del año 20, que participaron en la elección presidencial del año 18. Es decir, tienen mucho más bagaje y más récord democrático que algunos de estos partidos que permanentemente están llamando a la abstención, a la no participación. Y además, se creen una especie de aristócratas de la política, donde no pueden participar sino ellos. No, 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 están equivocadísimos. Pero están, pero, pelando, pero, están frenando en el ring. Claro que vamos a conversar con todos y con todos. Y hoy fue una muy fructífera reunión, una reunión respetuosa, una reunión decente, una reunión caballerosa, y además una reunión muy nutritiva en cuanto a los resultados que de allí se obtuvieron. Así que yo tengo la convicción, la íntima convicción, de que a más tardar a finales de esta semana, a comienzos de esta semana, ya nosotros podríamos tener un documento de trabajo para discutir, aprobar, firmar y presentar ante el Consejo Nacional Electoral. Ahora, por Bloomberg, Andreini Triago. Hola, diputada, ¿cómo está, Andreina? ¿Cómo está? Chévere. Yo quería repreguntar un poco lo que estaba comentando mi compañera y preguntarle si está previsto entonces en estas jornadas de consulta discutir el cronograma también con la plataforma unitaria. Eso por una parte. Saber si también se están contemplando los tiempos que requieren las misiones de observación electoral internacionales a la hora de fijar la fecha. Hay algunas de estas misiones que requieren mínimo seis meses, o eso es lo que han dicho. Saber si lo están contemplando. Y finalmente, conocer su opinión con respecto a este viaje que está haciendo una delegación estadounidense a países vecinos como Colombia o Guyana. Un poco conocer su opinión y también cómo han circulado rumores. Saber si está previsto alguna reunión que usted pueda tener en el marco de esta gira con alguno de estos funcionarios. Gracias. Yo supuestamente estaba en una paradisíaca isla del Caribe en días pasados y me asomé por la ventana de mi casa en Las Palmas. Y bueno, Las Palmas es bien bonita porque Caracas es muy bella y tiene mucha zona verde, pero en modo alguno se parecía a ninguna isla paradisíaca del Caribe. Así que en efecto, eso no fue otra cosa que una especulación por parte de algunos medios de comunicación. En el caso de la soberanía de un país y en el caso de un cronograma electoral no pueden ir las carretas por delante de los caballos. Es decir, ningún país elabora un cronograma electoral para que una determinada instancia de observación electoral participe como observador o como acompañante en ese evento electoral. Imagínese usted que alguien le diga a los Estados Unidos de América que mire, ustedes no pueden hacer la elección del 8 de noviembre porque Venezuela quisiera observar esa elección y Venezuela necesita al menos nueve meses para preparar a su delegación de observación electoral. Nos mandarían, como haríamos nosotros también a Frey Mono y nosotros haríamos lo mismo. Es decir, nosotros invitaremos a los que tengamos que invitar. Nosotros procederemos con lo que está establecido en el cronograma y en el cronograma está establecido que en una fecha luego de convocar la elección presidencial se invitará a la observación nacional e internacional que tienen que cumplir con unos requisitos muy precisos de resguardo de la independencia, de la soberanía, del evento electoral convocado. Es así de simple. Nosotros no podemos preguntarle a nadie, mire, cuándo usted de manera graciosa puede venir a cumplir con la observación electoral. El Consejo Nacional Electoral convoca la elección e invita a la observación nacional e internacional y ellos verán cómo se ajustan o no a esos lapsos. Sobre el cronograma, sí, nosotros... Hay tres puntos básicos, los principios generales de la elección en esta discusión que estamos haciendo con los sectores más amplios de la vida nacional. Uno, los principios generales que, digamos, que protegen la elección del año 24. Dos, una propuesta de calendario electoral propiamente dicho y aquí quiero hacer esta salvedad porque siempre hay la intención de tratar de torcer lo que no puede ser torcido o de tergiversar las opiniones que nosotros manejamos. El único ente que establece esta constitución, que convoca elección y elabora cronogramas electorales es el poder electoral, el Consejo Nacional Electoral. Pero las ciudadanas y los ciudadanos podemos hacer proposiciones, podemos hacer sugerencias de calendario electoral. Fíjense que hasta nos hemos cuidado de no llamarlo cronograma electoral porque quien elabora el cronograma electoral es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros vamos a hacer una propuesta de calendario. ¿Por qué? Porque somos los interesados en que la elección presidencial del año 24 transcurra de forma pacífica, transcurra de forma independiente, transcurra proporcionándole garantías a todas y a todos, tanto a las candidatas y candidatos como a las organizaciones políticas que lo apoyan y al pueblo de Venezuela que va a escoger a su presidente o presidenta. Muchas gracias a todas y a todos. Bien, escuchan declaraciones del doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, pues quien hacía un balance sobre esta primera reunión que se ha dado a propósito de este gran llamado diálogo nacional para elaborar una propuesta de calendario electoral donde en primer lugar esta reunión tuvo que ver con las organizaciones con fines políticos. Destacaba el doctor Jorge Rodríguez, que más de 29 organizaciones con fines políticos participaron en este encuentro y al menos 9 representantes de precandidaturas a estas elecciones presidenciales tuvieron participación durante la jornada que ha calificado de fructífera. En este encuentro cada uno de estos voceros tuvo su participación, todos fueron sumamente enfáticos en varios aspectos. El primero, el llamado a la paz. El segundo, el llamado a la no injerencia, el respeto de la soberanía de nuestro país y también todo lo relacionado con el acuerdo firmado en octubre en Barbados. Es parte del balance que podemos ofrecer a esta hora desde el Palacio Federal Legislativo. Nosotros estaremos bien atentos. Aún quedan otras reuniones por desarrollarse durante la jornada de hoy, unas relacionadas con el sector religioso, con el sector trabajador y también con el sector empresarial. Es la última que se tiene prevista durante la tarde de hoy. Nosotros de acá estaremos llevándoles todos los detalles sobre esta gran jornada de diálogo para presentar. Más tardar el día viernes, decía el doctor Jorge Rodríguez, esta propuesta de calendario electoral. Por lo pronto, nosotros vamos a retornar al paseo del estudio. Adelante.